Música Aquí estamos señores, los opinadores Bomba de último minuto Ay padre, ay padre Robinson Cano suspendido Te confirmó bien Hector Gómez Que es uno de los periodistas, uno de los cronistas Más enterado De este país y más serio Y más vertical Es una puñalada Lo que acaba de darle Robinson Cano Al Béisbol de la República Dominicana A los que siguen a los dominicanos En grandes ligas, me dicen Que en diciembre hubo una cacería De brujas, de grandes ligas Que se tiró a República Dominicana Y que comenzó a hacer Análisis test Y que ahí encontraron a unos cuantos Y entre ellos está Nuestro Robinson Cano Ojalá Pueda demostrar Luego de una investigación Y nada más son los dominicanos Que dan positivo a los jodidos esteroides Los gringos ¿Tú crees que no se punchan? Yo no entiendo Nada más los dominicanos Además quieren ponerlo como piperos también La gente dice Lo suspendieron por esteroides La gente cree que era tirando drogas No Eso son anabólicos Y medicamentos A veces que contienen sustancias prohibidas Que hay un listado de sustancias Pero, por ejemplo El clembuterol Que ahora hay un caso famoso Que los mexicanos Salen positivos en todo eso Porque el clembuterol Lo tiene La carne de res Contaminada Y la gente En México Por ejemplo Y en el área de Texas En el sur de los Estados Unidos Se consume mucha carne Mucha carne Los mexicanos Los índices del clembuterol siempre Son altísimos Ahí está Ahora hace poco Un peleador Famosísimo Que le suspendieron una pelea Porque salió positivo Ahora bien Ellos saben eso Ellos lo saben Claro Si usted sabe que es así Evite comer carne Un profesional Usted va a ver Le duele la cabeza No sé Una perina Llame a su doctor Sí ¿Qué puedo tomar? Acá usted es una inversión Millonaria que hay Esos tipos ganan 20 millones de dólares Todos los años No, no Pero esto es una cosa increíble Robinson 14 Que lo veíamos En el Salón de la Fama Eso le tumbó De los que quedaban jóvenes Porque ahí es lo que está quedando Los viejos Ya Pero esos niños iban subiendo ahí Que se perfilaba Salón de la Fama Seguro era Robinson Cano Como decían Hasta los chinos Decían Robinson Cano El mundo entero conocía A Robinson Cano Entonces dar positivo Por la razón que sea Se lo buscó él Se lo buscó Porque usted sabe Que eso es hasta una pirina En los americanos Y más si es prieto Digo si es latino Porque los gringos Él tiene la doble condición Prieto y latino Y dominicano Va forzado Que los dominicanos Tienen una fama De que se punchan En grandes ligas Que tú no quieras saber Que eso no quiere decir Que todas sus hazañas Haya sido por eso No Porque usted le pone un bate A un fisiculturita de eso Y se poncha cien veces O sea que eso no es por eso Pero ese atrisco Va a aparecer ahora En todas las estadísticas De Robinson Cano Te imagino Igual que Sammy Sosa Que ese hombre era Cooperstown Con el primer año Mark McGuire Robinson Cano Ahora está en el listado Robinson Cano Lamentablemente Que era Oígame Una figura Destacada En grandes ligas Por su Por sus cualidades Con el bate Con el manejo ¿Cómo se llama Que dio los 70 honrones? Estoy buscando el nombre Barry Bones Barry Bones También le tienen su aterisco No va a aparecer De la fama Porque Barry Bones Era un hombrecito flaco Y un pronto se vuelve De 800 libros Roger Clemens También Que se punchaba Fue Rafael Palmeiro También apareció Ahí en ese listado Porque recuerde que José Canseco Hizo un libro Con todos los que se punchaban Pero lo de Robinson Cano No tiene explicación Se une al de Un ejemplo Un ejemplo Óyame En la sociedad norteamericana David Ortiz Robinson Cano Mike Trout Todos esos jóvenes Que vienen subiendo Lo ven a ellos Como ejemplo A imitar Y siguen siendo ejemplos Volvemos a ir a No, no, no Si salió positivo Si salió positivo No va a ser ejemplo de nadie Déjate de eso Déjate tú de esa vaina Ahora porque tú eres dominicano Viene a pasarle la mano A Robinson Cano Déjate de eso No, no, no No, no No, no Defraudó Defraudó A los seguidores Del béisbol Pero que no es Robinson Cano Es una puchadita Para ponerse los músculos Un chismas Más fuerte No, no, no Pero defraudó Robinson Cano Si salió positivo Por un descuido Por lo que sea Defraudó Porque con el dinero Que usted tiene Tiene muchos asesores Tiene médicos Tiene de todo Si ya lo suspendieron Es porque ellos han hecho Un estudio Una investigación Salió positivo Y regularmente No es positivo una vez Parece que Mira saliste esta Lo que le pasó Al Canelo Álvarez El boxeador Que le dije Que le suspendieron ahora Una pelea Que iba a ser realizada El fin de semana pasado Lo suspendieron La Comisión Atlética De Nevada Lo suspendió Porque dio positivo A Clem Buterol En tres oportunidades Los niveles muy altos Entonces Robinson Cano Se convierte En un individuo Que ha defraudado A la gente Que le quiere Y que lo sigue Quiero aprovechar No, no No me interrumpa Que usted no quiere Que yo siga diciendo Defraudó A la gente Pero que ese hombre Dominicano Usted ahora le cayó ¿Por qué es blanquito? ¿Cree que es americano? No, no Porque defraudó Defraudó Me ha caído muy mal Esa noticia Mira, yo quiero saludar A Julio Díaz ¿Te conocías a Julio Díaz? Por casualidad Julio Díaz ¿Tiene dinero, Julio? No, es un baña perra Pero es bueno No, no No me hable Gente pobre Julio Díaz No me veía Porque tenía telecable Un cable que no se veía En el canal nuestro Y se alegró mucho Me mandó hasta la foto Te estoy viendo Con David Te estoy viendo Con David Qué bueno Así que el saludo Para Julio Díaz DJ J Que me está escribiendo También por ahí DJ J Mi amigo DJ J Amigo suyo Sí Por la Por el Facebook Así que el saludo A toda la gente También que nos están viendo Vía Facebook Y también gracias A la gente de Cachicha.com Que siempre le dan seguimiento A nuestros comentarios Acertados Quiero comentar contigo Un caso Que atañe a tu sector Atención Cachicha Que atañe a tu sector Hay una mafia Atención Hay una mafia En Cienfuegos En Cienfuegos Da cuidado Que trata De Blanca Secuestrando A niñas ¿Dónde está la prueba? De entre 12 Hay 3 niñas Que fueron secuestradas En Cienfuegos Y que aparecieron En 3 habitaciones En Bonao Monseñor Nohuel 3 niñas La fiscalía La rescató Si la rescató En Bonao Atención la fiscalía De Santiago Que hagan un descenso En Cienfuegos Que hay datos Entre 12 Y 15 años Pablo Ureña Las niñas De 15 años No, no, no Entre 12 y 15 Pablo Ureña El pastor Pablo Ureña Hace unos meses Hizo una denuncia Con relación a esto Y nadie le hizo caso Hay una mafia En Cienfuegos Secuestrando Niñas Para prostituirlas Fuera de Santiago Y allí en Cienfuegos También Hay una mafia Atención A la fiscal Luis Saliranzo Haga un descenso Para que Santiago Le agradezca algo Para que Santiago Pueda decir Que la fiscalía Está trabajando Luis Saliranzo Luis Saliranzo Luis Saliranzo Lo que ande viajando Haciendo cursos Haciendo maestrías Y especialismo Y vaina Una fiscal buena ¿Qué pasa? No hace ruido Ni por una cosa Ni por la otra La madre Hija de nuestro amigo Luis Liranzo Luis Liranzo Miembro Miembro Prominente del PLD ¿A qué tendencia Pertenece Luis? Al Lionelista Al Lionelista Está jalando aire Le quiero hacer una pregunta ¿Cómo se va a dividir El danilismo Con los candidatos Que están apareciendo? Ay padre Bueno el caso De Domínguez Brito Domínguez Brito No es danilista Ahí no hay problema Eso no es de nadie De la iglesia Eso es de la iglesia católica Él está contando Con los católicos Los católicos Si las primarias son abiertas Les podría cuadrar ¿Verdad? Porque es el mundo católico Pero si es cerrada Se fría Se guayó ¿Qué pasa? Los danilistas Acaban de recibir Información O sea De anunciarse ya La candidatura De Párez Pérez Que es un hombre Que no es danilista Danilista Pero por ser su hermano De la gente de Danilo Podría verse como que Un sector pudiera Haberse representado Las simpatías de Danilo No las va a heredar Nadie en el PLD Mi punto de vista ¿Será verdad Que se van a tirar Los dos? ¿Cómo se llama? Amarante Varet Carlos Amarante Varet Interior y Policía Va para la calle Con su candidatura Andrés Navarro Gonzalo Castillo Y Andrés Navarro Podrían también Dos globos de ensayo Que no tienen Ninguna posibilidad Ninguna Óigame A lo interno del PLD Ninguno de los dos Mueven masas Ninguno de los dos Tienen trabajo político A lo interno del partido En sus sectores Pero se bajan líneas Se bajan líneas Si el danilismo Dice por aquí Que no vamos La gente termina Siendo Gonzalita ¿De verdad? Sí ¿Pero cómo que se llama El ministro de la presidencia? ¿Cuál ministro? Montalvo Montalvo Ese no tiene aspiración Ese con sus relaciones Con los Estados Unidos Lo está buscando ahí En la presidencia Pero no es Montalvo Que yo digo ¿Cuál es el otro? Mire Gonzalo Castillo Siga A ver si lo agarro Francisco Javier No pero es lo que está Al lado de Danilo En el palacio ¿Cuál otro? ¿Está perdido? ¿Está perdido? No yo lo voy a buscar El nombre Me está yendo ahora José Ramón Peralta Ese Peralta Ese no tiene eso Ese no tiene eso Ese no tiene eso Es lo que quiere Que Danilo siga Para él seguir también Con sus negocios Que tiene muchos negocios De importación Y le va muy bien Los que andan ahí siempre Como medio Con pechitos de candidatos Son esos Gonzalo Que siempre andaba José Ramón Peralta Medio presidenciable Eso se lo creen ellos Ellos se creen Y el de educación Siempre habla así Como un estadista Y él dijo Que no va a renunciar Él sigue haciendo Activismo político Y él no va a renunciar Pero Danilo dijo Que el que vaya a trabajar Política Debe renunciar El presidente del Senado Renunció Y quedó el vicepresidente No Él no ha renunciado No ha renunciado No tiene que renunciar Dijo él Él no va a renunciar Ah pues yo creo Y quién lo está patrocinando A ese Adiós por vaca ¿Quién está patrocinando A Reynaldo? El Senado necesita Que nadie lo patrocine Usted sabe que el presidente De la Cámara de Diputados Y del Senado Es un segundo presidente Unos cuartos Un barril sin fondo Que nadie se atreve nunca Ni siquiera Mínimamente A observarlo Porque ellos son Que ponen la Cámara de Cuentas ¿Qué Cámara de Cuentas Atreve ahí Y que al Senado Deje de ver los papeles Vamos a hacerle Una auditoría No ven acá Si la Cámara de Cuentas Tiemblan cuando el Senado Lo llama Para Para Pedirle alguna información O asesoría O sea que Ese El candidato El presidente del Senado Tiene una ventaja Sobre todos Los otros candidatos Ahí hay cuartos Sin control Por mamacita Y si tú pones a hacer Si tú te pones a hacer Una investigación Tranquila En tu casa En los años Que ha tenido Como presidente Del Senado Reynaldo Pared Pérez Los proyectos Que mueve mucho dinero Es que han fluido Ha habido muy buenos proyectos Muy buenos proyectos Millonarios proyectos O sea que ahí hay cuartos Para esa candidatura Yo creo que por ahí Que tenemos que irnos Con Reynaldo Tú lo has dicho Tres veces Con esta ya En este programa Que a ti te gusta Reynaldo ¿Quién? ¿Cuál de tus amigos? Sabino está con Reynaldo No, no Sabino está Sabino Báez Sabino está con Leonel Sigue con Leonel Yo no soy político Yo no soy político Yo soy amigo De Sabino Báez Y Sabino es amigo De Leonel Y Sabino es amigo de Leonel Entonces yo Debo que diga Sabino Báez No, pero yo todavía Le estoy dando mente A Cano Que mal me ha caído Robinson Cano Otro santo Que se aprió Ya no tenemos que ir Pero mira El haitiano Que le daba golpe El haitiano Que le daba golpe A la niña Dice el padre Que hasta él también Le daba su fuetazo Ella está embarazada Según la justicia Según las leyes No puede ir presa preventiva La van a tener en un lugar O que van a hacer Mandarla para su casa Nuevamente Para que siga apotemando A bimbando Esas dos niñas Porque tal vez Ahora ella lo coge suave Si le daba golpe al marido Imagínense Si ella embarazada Si ella mujer preñal Le daba golpe Imagínense Eso es un demonio viviente Nos vamos Señores gracias por haber estado con nosotros Estos fueron los opinadores Marcos Álvarez David La Antigua Sean felices Traten O disimulen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!